Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Han pasado ya un par de días después del partido. Has reflexionado mucho, habéis visto mucho vídeo, has hablado mucho con los jugadores. No sé un poco, con la pausa, ¿qué lectura haces todavía del partido? Bueno, pues que aún seguimos al fadador, porque no nos tuve conseguir esa segunda victoria continua que nos hubiese dado un salto en la clasificación. Y durante estos días, bueno, ayer estuvimos viendo imágenes del partido, sacando conclusiones entre todos. Y bueno, aquello que no nos hizo terminar de ganar el partido y algunas cosas pues que aún perdiendo, creo que el equipo estuvo bien. ¿Tienes la sensación que el equipo en casa tiene un problema? No, no lo veo así. Tendríamos un problema si veníamos de hacer partidos muy malos o ver que el equipo no genera ocasiones. Pero el otro día, por ejemplo, veníamos de un partido contra el Barcelona que todo el mundo había visto y todo el mundo opinaba de que teníamos que ver, teníamos que haber sido los menos generos del partido, de haber ganado. Veníamos también de un buen partido contra el Granada. Es decir, solo aquel traspié del Alcorcón. Y el otro día, el domingo, fue un partido muy disputado contra un equipo como el Oviedo, que es un equipo fuerte. Y donde fue un partido que tuvimos el 2-0. Y que al final, pues por algún detalle se nos escapa en el tiempo añadido. Sacar valoraciones de aquello de que no tuvimos bien, pero no creo que tengamos un problema cuando ves que el equipo compite, el equipo genera ocasiones y el equipo no, en este sentido, no da signos de tener ansiedad o de estar nerviosos los chavales cuando están jugando. Lo que sí que es ir adaptando cada vez cosas, es un equipo que va creciendo durante la temporada, está vivo y vamos a tener dificultades e intentando superar a través del trabajo y de no cometer errores, tanto yo como entrenador, como ellos cuando estén en el campo. Mañana hay partido de Copa Cataluña, ¿vas a utilizar muchos jugadores del filial o también vas a darle minutos a jugadores del primer equipo que están entrando menos? Vamos a hacer un cóctel ahí, por decirlo de alguna manera, como el día que hicimos contra Vilafranca. Gente que está entrenando bien, pero que no puede contar con minutos con el equipo y que vamos a darle minutos en la Copa, pues para que puedan demostrar que están a un buen nivel y que puedo contar con ellos en los próximos partidos. Mister, buenos días, Sergio Matac12. Es un poquito más útil un partido contra un segunda B, Copa Cataluña, que el que se jugó quizá ahora 15 días, ante un tercera. ¿Se pueden sacar conclusiones más útiles de cara a la Liga? No, es un partido que para nosotros es oficial, que queremos ganar, pero tenemos que tener cuidado de saber que tenemos el domingo a las 12, un partido muy importante donde tenemos que intentar sumar puntos para avanzar en la clasificación. Entonces, en este sentido, va a tener más exigencia porque es una categoría más. También el Cornell ya tiene un campo pequeño, un campo de césped artificial, no estamos muy acostumbrados a ello. En eso vamos a jugar con desventaja. Y lo que vamos a intentar es hacer un partido digno, que esté bien y que nos sirva para dar minutos a los jugadores. Y nada más que mirar esa perspectiva y sobre todo aquellos que no están jugando, pues que puedan reivindicarse, ¿no? De que pueden jugar con nosotros, con el primer equipo. Por el césped quería preguntarte, ¿te preocupa ese piso artificial teniendo en cuenta que el equipo ha arrastrado muchas lesiones? También quizá, posiblemente, por ese cambio continuo, por ese césped que se replantó y esa dificultad de ir adaptándose siempre a terrenos distintos. Sí, la verdad es que sí. De momento, Dongú y Marano no van a poder jugar por el tipo de césped. Si hubiese sido un campo que hubiese sido de dimensiones pequeñas, pero hubiese sido césped natural o de nueva generación como tenemos ahí en La Pobla, pues hubiesen jugado. Pero no podemos arriesgar y poner futbolistas que salen de lesiones articulares, porque tiene un desgaste y tal. Y mañana se nos lesionó. En el campo del Viera Franca no podemos contar con el paralugo. En este sentido, hay que tener mucho cuidado también con el tiempo que se les va a dar de juego, porque es que no están acostumbrados. No son futbolistas que estén jugando en segunda B y una semana juegan en campo de césped artificial, otra de césped natural. Como es lo que suele pasar en este tipo de categorías. Nuestros futbolistas no están acostumbrados a eso y tienen su dificultad para ellos. Y una duda más, en cuartos jugó Perales, que quizá era lo habitual, ¿no? Darre minutos también al tercer portero, pero el segundo en este caso se quedó a las puertas de jugar el otro día. No sé si aprovecharás el partido en Cornella para darle la oportunidad a Bernabé. No, Bernabé va a jugar. Bernabé el día de Tenerife salió cuando Dimi no estaba. Y el miércoles va a jugar de inicio. Otra cosa es que veamos cómo va el partido y tal, y queramos también premiar el buen trabajo que está haciendo Perales. Pero es que vuelvo a repetir, en la portería yo creo que la Secretaría Técnica ha hecho un muy buen trabajo, bajo mi punto de vista y de mi absoluta humildad, ¿no? No quiero yo entrar en un tipo de valoraciones, pero está claro que tener tres porteros de 25 años, donde uno es internacional, el otro viene del Atlético de Madrid, y luego es un chico que se ha sacado de decir por algo de un equipo de tercera, y tenga el nivel que están, y tener tan cubierta la portería de un club de segunda, no es fácil. Generalmente los equipos tienen que respaldarse con porteros que no juegan, pero que son veteranos, o gente que no juega y son gente que no tiene experiencia, y en eso estamos muy tranquilos, de que cualquier portero que esté en el nasty de los tres, puede jugar tranquilamente y podemos contar con él si pasar alguna cosa para el domingo contra el Numancia. Bueno, Rodríguez, yo soy Almito Radio Ciudad de Zarragona, hablando de la derrota del domingo, no sé si os preocupa a ti, a la propia Dantilla, que este miedo o temor de jugar en casa se haga crónica. No, ahora mismo si nos dijeras dónde queremos jugar el próximo partido, te comentaría que ojalá jugáramos aquí, contra el Numancia, y ojalá jugáramos todos partidos de liga aquí. Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico hemos conseguido dos victorias en casa, un empate y dos derrotas, y fuera de casa hemos hecho los mismos resultados. Incluso fuera hemos hecho un par de partidos que no estuvieron muy bien, y en casa, menos el del Alcorcón, creo que el equipo contra el Barcelona y contra el otro día contra el Oviedo ha estado a buen nivel, es decir, que entró el nuevo cuerpo técnico, yo el otro no voy a valorar. De los cinco partidos que juego en casa, yo creo que ha habido cuatro, que el equipo ha estado a buen nivel, que ha hecho ocasiones, que ha estado bien, que dos pudo ganar, uno no ganó y empató porque no tuvimos la fortuna del acierto en última jugada del gol, y que el domingo fue un partido muy reñido, muy disputado, lo de segunda A, que se podía haber decantado para nosotros, y que al final lo más normal que hubiésemos terminado con un empate, si no hubiésemos con ese tipo de jugada que no debe suceder, y que vamos a trabajar durante la semana para cerrar todas las posibilidades en este sentido a los rivales. Bueno, Antonio, ¿miráis un poquito ya al mercado de invierno? No, yo sé que Emilio está trabajando en esta faceta con su secretaría, pero nos quedan seis partidos de liga, tres en casa, tres fuera, y la situación que está el equipo, yo me ciño a los seis partidos, es que la ilusión que tenemos es que lleguemos a Navidad con una situación holgada, que lleguemos con 23, 24, 22 puntos, y que salgamos de esta posición y que lleguemos a ir a unas posiciones buenas que nos permitan a la llegada de Navidad que el equipo tenga esa tranquilidad de tener una posición en la tabla tranquila. ¿Hay algún futbolista desde el tiempo que llevas que te haya sorprendido positiva o negativamente? Todos te sorprenden, incluso cuando tienes la suerte de firmar futbolistas, y hasta que no los tienes entrenando contigo, y están jugando contigo, y los ves el día a día, no terminas de ver realmente su potencial, no me gustaría hacer algo, un inciso individual, pero sí que lo que me ha sorprendido es, después de estar en otros clubes como he estado en, bueno ya lo sabemos anteriormente, aunque no es de primer entrenador, la capacidad de trabajo que tiene este grupo, y de asimilación, y la responsabilidad que tiene como grupo, y lo receptivo que son, en este sentido, quizás es con el grupo que he trabajado, que tengo mayor satisfacción, y en esto me ha sorprendido, porque son gente que reconocen errores, que quieren mejorar, y que también son capaces de perdonar a su entrenador, cuando he cometido algún error, por llevar poco tiempo en el cargo, como primer entrenador, y siempre pegas alguna novatada, que estoy intentando que no vaya sucediendo, en los próximos partidos. No sé si el partido de mañana, se puede situar en clave, entre comillas liga, pensando en la numancia, recuperar el equipo, aspecto que siempre te gusta trabajar tanto psicológico, hasta qué punto puedes tener que recuperar buenas sensaciones, después de lo que pasó, contra el miedo, y al final el raro que hubo. Lo más importante es, cuando hablamos de, si queremos recuperar buenas sensaciones y tal, si lo hablamos en el resultado, es evidente que el resultado fue muy negativo, y de la manera que fue en los últimos minutos no, pero la verdad es que, recuperar buenas sensaciones, el equipo tiene buenas sensaciones, yo hablé el lunes con ellos, ellos me comentaron que vieron, que fue un partido muy disputado, un partido donde hubo muchos duelos individuales, donde hubo, quizás, jugadas por parte de Oviedo, que podría haber sido algún futbolista expulsado, antes de, de lo que sucedió, y en este sentido yo veo que ellos ven que son competitivos, ven que la manera que tenemos de hacer, estamos en progresión, y las sensaciones no queremos, no hace falta que mañana recuperemos buenas sensaciones, porque ya las, ya las tuvieron, y evidentemente no en el resultado, pero, lo que queremos hacer es, después de una derrota, si puede venir una victoria rápidamente, y aunque sea en otro tipo de competición, pues bienvenida sea, ¿no? En este sentido. No, pero, a ver, más allá de que puedo entender la lectura que hagas general de lo que es el partido, pero no te digo la sensación el domingo, que hubo momentos en que el equipo, el jugador del equipo, no fue tal vez el que tú querrías, ¿no? Sobre todo, estoy recordando el inicio de la segunda parte, porque da la sensación como que no hubo nada a comentar de ese partido, ¿no? Nosotros vemos los rivales, analizamos los rivales, y sabemos el tipo de rival que nos vamos a encontrar, ya sabíamos durante la semana que iba a ser difícil, que pudiéramos plasmar en el juego, un equipo con balón, balón en el suelo, combinar, porque lo veo es un equipo muy intenso, un equipo muy agresivo, y en este sentido cuesta, cuesta porque te esfuerzan a que no puedas hacer ese tipo de juego, pues de ahí que tuvimos aquellas de Uche, sobre el juego directo, con peinadas, en este sentido, yo creo que el equipo sí que estuvo bien la primera parte, es cierto lo que me comentas, que esos 20 minutos de la segunda parte, 20-25, fueron duros para nosotros, porque no fuimos capaces de quitarnos la presión del Oviedo, no fuimos capaces de avanzar, con el bloque defensivo hacia adelante, y nos sometieron mucho, y esto es lo que estuvimos hablando, y no hacer tampoco, de una cosa que fueron 25 minutos, todo un partido, nosotros creo que el partido, la primera parte, todo el mundo se fue con sensaciones buenas, en este sentido, y en la segunda sí que es cierto, que esos 20-25 minutos, nos costó, y después nos volvimos a reponer, y terminamos más o menos de una manera buena, en este sentido, es lo que hablamos siempre, y lo que queremos hablar con los jugadores, y lo que hablamos el lunes, que esos 20-25 minutos, ¿cómo podemos hacer para que no tengamos? ¿Cómo podemos? Y la manera es, trabajando los días entre semana, y que yo sea capaz de mejorarles, ese bloque defensivo en campo propio, para que tengan más solvencia defensiva, es una cuestión que es, más que de ellos, es mía, porque están actuando, y están haciendo todo lo que yo les estoy pidiendo, y si no hacen a veces, cosas en el campo, generalmente es más, por una carencia de mis preparaciones, o mi manera de entrenarlos, que de por ellos. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego.